La empresa Gopac, que administra esta concesión y que opera el funicular, dijo que por lo menos una de las cabinas está lista para funcionar. El empresario y también exalcalde, lo fue por el Partido Revolucionario Institucional, llegó a la presidencia municipal el día de hoy a buscar una audiencia con el alcalde Edgar Castro para pedirle que se agilicen los trámites para reabrir este servicio, que también es un negocio privado. Durante cuatro meses ha permanecido cerrado, lo que ha provocado que la empresa atraviese por una situación económica difícil porque, de acuerdo a lo que dice Napa Aquilar, se ha seguido pagando el sueldo de los empleados, independientemente de que no estén trabajando. También expuso que con la caída de una de las cabinas deberán pasar dos meses de las mejores épocas, se dejaron pasar, perdón, dos meses de las mejores épocas para el turismo, las vacaciones de verano y el Festival Internacional Cervantino. Consideró que ya no es necesario que se haga un cuarto dictamen por parte del gobierno municipal porque dijo que ya se han hecho tres peritajes especializados. Por cierto, no se han arrojado las conclusiones de estos. Eduardo Napa, esto fue lo que dijo hoy. Yo creo que por dos formas, dos cosas es urgente. La primera es que llevamos cuatro meses parados, no hemos tenido ningún ingreso. La situación económica de la empresa está muy difícil. Estamos casi, podríamos decir, recesión de pagos. Sin embargo, hemos podido lograr cubrir los salarios, los impuestos que nos han requerido y que generan estos salarios. A los empleados los hemos cubierto. ¿Pesan los parados? Y se puede considerar una prestación menor. Pero yo creo que la gente tiene su necesidad, tiene su sueldo, que de eso viven y que de repente te digan que ahora ya no vas a poder ganarlo. Pero nada más, pues es difícil, ¿no? Y los empleados es una parte decisiva para el funcionamiento.